Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio del orfanato primeros pasitos Ya han llegado los peques del colegio y mirad lo que traen Vamos a poner por ejemplo a Evan y trae proyectos escolares Lo que yo quería Vamos a hacer proyectos escolares hoy ¿Vale? Todos traen proyectos escolares así que madre mía no sé cómo lo vamos a hacer Por aquí me ha salido la notificación, ¿vale? Quiero leerlo, ¿vale? Porque Vale, por ejemplo a Chelsea Chelsea ha vuelto a casa con un proyecto escolar Si lo termina obtendrá progresos académicos Si lo hace rápido este progreso será mayor Pues lo tenemos claro, porque tenemos siete niños Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a borrar los comentarios que luego se me llena el muro de notificaciones Vale, hoy le tengo que poner la mesa a Betty Así que Betty, vente para acá ¿Vale? Y tenemos que hacer, pues, llenar las barritas y todo Antes de ponernos a hacer los proyectos Que no sé cómo lo vamos a hacer Con tantos niños Pero bueno Vale, vamos a ver Vente para acá, poned la mesa con manchevicio Pues mira Rojo, como tu pedo ¿Qué te pasa? Estás aburrida Bueno, deja ya de leer Va Vamos a esperar a que ponga los mantelicos y tal Y vamos a ver Evan Vale, Evan tiene ganas de ducharse Pues vente para acá, Evan Ven aquí, te vas a duchar Te vas a duchar Algo rápido Algo rápido, Gina Nada Pues mira Te vas a duchar también Betty está poniendo los manteles Bueno, no es que tengan mucha hambre tampoco Pero bueno, tienen que comer Tienen que comer Porque si no luego tendrán hambre Tienen que comer para crecer y todo el rollo Que le ha hecho por aquí Ah, sí Arnap hizo comida Así que está en la nevera Así que ahora Ahora la sacaré Qué cariño Betty No se me quedes ahí Mirando las musarañas Venga Vale, Andy Tú Algo rápido Pipi Vale Pues vente para arriba A hacer un pipi O si no, mira Que hagan lo que les dé la real gana Venga Venga, niños Para adentro Todos ya, eh Que tenemos que comer Que tenemos que hacer los proyectos Y tenemos que hacer muchas cosas Madre mía Y aparte de los proyectos Tienen que hacer deberes También, creo Porque aparte de los proyectos También tienen que hacer deberes, ¿no? Sí Efectivamente Madre mía Madre mía Pues a ver Colegio No pongáis un proyecto Y también pongáis deberes Porque pobrecicos míos Mis niños Pobrecicos mis niños Venga Ya podemos coger la comida A ver Vamos a abrir Vamos a abrir Y vamos a coger Esto que le ha hecho Arnab Que son Sándwiches de queso A la parrilla ¿No puedo cogerlos? ¿Puedo sacarlos fuera? Colocarlos en el mundo Venga Venga Uy, esa señora Que pelo más raro tiene Nenes Y es que tienen más Más diversión Tienen más ganas de divertirse Que otra cosa La verdad Pero tienen que comer Tienen que comer Venga Bárbara Hija mía de mi vida Déjalo por ahí Bárbara 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 Ahí Mujer Esta mujer Vale Gracias No me sale la mano No sé si por aquí Podrán cogerlo Venga niños A comer Servirse una ración Servirse una ración Tenemos el tiempo justico Servirse una ración Servirse una ración Servirse una ración Ya vienen a pedirme consejos ¿Ves? No pueden cogerlo Si lo pueden Si que pueden Y servirse una ración Venga nenes Servirse una ración Hija mía de mi vida No sé por qué no Sabemos a ver la manita Para cogerlo y arrastrarlo ¿Veis? No me sale la mano ¿Por qué? Venga Elsa O sea coge ya tu plato O sea coge ya tu plato A ver A ver A ver A ver Ahora se pone ahí ¿No tienen aquí una mesa preciosa? No tienen que poner ahí Ahí Pues no entiendo por qué no puedo cogerlo No sé No sé No sé ¿A qué se me sale la mano? No se me ha buggeado un poco esto 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 Y del inventario lo puedo sacar O tampoco Vale Ven aquí Colocar el inventario Bárbara, hazme caso Por una vez en tu vida Colocar el inventario Hay algunas opciones que se han pegado Un poco como bugueadas No sé que le pasa No entiendo yo muy bien esto Bueno, en fin Vamos a hacer primero Bueno, vamos a hacer varios proyectos Diviértete Diviértete Yo que sé Vale Él de momento se va a divertir Va a ver la televisión Un poco Vale, tú estás perfecta Vale, vale Chelsea Pues hablaremos contigo Betty, 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 Betty Ven, 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 ven No sé dónde estás Pero ven Y Andy Andy, ven Andy, ven Y es que no sé por qué le pasa esto a la comida No sé No sé No tengo ni idea Siempre tengo una relación Vale, pues vamos a hacer el proyecto de Gina Chara con Barbara No, vente para acá Y vamos a hacer tu proyecto Gina Tu proyecto escolar Aquí Este va a ser Este va a ser tu proyecto escolar Empezar a trabajar Empezar con esmero Ven aquí a hacer tu 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 de esto Venga Vamos a hacer el proyecto escolar De Gina Que es hacer un castillo medieval Vamos a ver Cómo sale esto Vale, vamos a ver Tú Ven aquí ¿Qué tienes que comer? Sí 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 Esto le sube mucho la responsabilidad Me encanta Venga Coge un platito Bájate de ahí Para que pueda subir también Andy Ahí Muy bien Venga Tú también Aquí Sí Sí Vete una oración Chelsea Tú Vente para acá Elsa ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí cariño? ¿Qué haces ahí en el baño? ¿Qué estás haciendo? Tienes sueño Me importa Lo que te dije Vas a empezar tu proyecto Que es el sistema solar Vamos a poner por aquí Venga Y vas a trabajar con esmero Venga Tira David ¿Tú qué? Ay mi pobre David Está jugando Vente para acá Come Sí Dígate una ración Chelsea 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 Vente para acá Estaba contigo antes Date una ducha Date una ducha Vale Muy bien Muy bien Ahí me gustas Y luego te vas a comer Un platito De esto Que no puedo ¿Por qué? Ah Porque no hay más Vaya Pues te pones a trabajar Con tu proyecto Tu proyecto Madre mía ¿Dónde lo podía poner? Ah mira Para aquí lo puedo poner También Aquí Trabajar con esmero Venga Evan ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú con tu diversión? ¿Ya la has subido? Tenemos que hacer el proyecto Tienes pipi Vale Y sueño Bueno Eso Madre mía De amor hermoso Haz un pipi Deja de jugar con las muñecas Haz un pipi Vale Y te vas a poner aquí A jugar Vamos a jugar No A hacer tu proyecto escolar Eh Venga Trabajar con esmero Podríamos hacerlo Todos Pero es que Claro Cada uno tiene que hacer El suyo Betty ¿Tú qué? Vale Perfecto Pues tú también Vas a ponerte con tu trabajo Por aquí Vamos a ver No, no A jugar No A hacer el trabajo Andy Tú también Tienes sueño Bueno No te preocupes A hacer el trabajo Luego no vas a ver De cuál es cuál Pero bueno Venga Bárbara Va a ayudar Un poquito A cada uno Ahora Bárbara ¿Qué haces? Mira Ven aquí A ayudar un poco A ayudar con el proyecto Venga Chelsea ¿Qué haces ahí? No haces nada Hace el proyecto Hace el proyecto Venga Ahí Todo el mundo Haciendo el proyecto Venga Ahí Todo el mundo Muy bien Y aquí Bárbara Ayudando un poquito A Gina Ah mira Aquí lo pone Obra de Gina Vale Vale Perfecto Voy a poner el nombre Vale Vale Venga Vamos Tenemos que acabar el proyecto Baby Baby tú No estás haciendo el proyecto Muy mal Vente para acá Va Va a irse Voy a dormir Eh Darse una Ducha Una ducha Reflexiva Mira Y tú te vas a poner aquí ¿Eh? Hacer también tu proyecto A ver si me sale el proyecto En el suelo Van a estar un poco Así así Mañana Pero bueno Tienen que currar Para poner Hacer el proyecto ¿Eh? Empezar con esmero Venga No sabemos Cuanto le queda Al proyecto O algo Ah bueno Mira El de Gina Le queda poquito ya Venga Gina Que tú puedes Voy a ayudar A otro Voy a ayudar A Elsa Venga Acábalo Pero Acábalo ¿Eh? Y luego Supongo que Lo tendrá que llevar En el inventario ¿No? Venga Gina Acábalo Uy Elsa está ya Muy destrozada Bueno Elsa se va A dormir Bien Muy bien Muy bien Gina Muy bien Mirad el castillo Que chulo Muy bien Gina Muy bien Guardar en el inventario Venga Te lo guardas Le encanta Le encanta A ver ¿Cuánto le queda Al proyecto De Elsa? Bueno Deja ya De hacer el proyecto A Elsa A ver Venga Veniros para acá Ahora vamos a ayudar A Betty Venga Ayudar con el proyecto Y Gina También va a ayudar Con el proyecto Venga Ayudar con el proyecto Mira Arnab va a ayudar A Evan Creo Muy bien Muy bien Chicos Venga Vamos Tenemos que acabar Los proyectos ¿Eh? Venga Ahí Ahí Muy bien Mira Te vamos a ayudar Las dos ¿Qué te parece Betty? Venga Acá checábamos Más antes Va ¿Cuándo te queda Betty? Bueno No está nada mal No está nada mal Venga Que te queda Poquito ya ¿Y por aquí ¿Qué tal van? Chelsea Chelsea Por favor Venga Hace el proyecto Cuanto más tarde Se van a hacer el proyecto Menos puntos Te van a dar La pobre Estaba Que no puede Vente para acá Y cómete algo A ver Cómete un sándwich Ven Ven aquí Ven Cómete un sándwich Es que ya es tarde Ya es tarde Chicos Mañana van a estar Reventaditos Los pobres Es que les ponen Muchos Es que han puesto Muchos proyectos A la vez Mis pobrecicos Chicos Chicos Se han quedado Un poco Pillados Venga Venga Chelsea Ves a comer Anda Pero que ha pasado Aquí Vamos a ver Donde está Elsa En su cama ¿No? Durmiendo O si no es una siesta No hija No Ya de paso Ponte a dormir Ya que estás Te pones a dormir Hija Venga vamos Chicos Que podemos Venga Elsa Elsa Betty ¿Cómo vas? Venga Betty Acaba ya Vamos a ver Cómo va Evan Por aquí Vale Gina está Ayudando Betty Está Andy A ver Cómo va Andy Bueno Y Dave Bueno Dave Va un poco más atrasado Porque ha sido Casi De los últimos En ponerse Que gracia Por favor Yo tenía ganas De hacer esto La pobrecica mía Ya tiene sueño Bueno chicos Pues Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Vamos a ver Si acabamos los proyectos Para el siguiente episodio O qué pasa Ahora los voy a mandar Todos a dormir Y todo Porque están los pobrecicos Míos Reventaditos Y mañana A ver si Podemos acabar Alguno más Y a ver qué pasa Cuando Gina entregue Su proyecto Ya terminado Aunque los deberes No los ha hecho Pero bueno A ver Es lo que No podemos hacerlo Todo a la vez Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este episodio Si es así Dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejarme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Escríbete Porque nos lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós